A principio cuando escuchan su llamada El destino hace sus propias acciones Pero al paso del tiempo él nos vuelve a juntar La humildad se la carga de abuelo Otra escuela de sus viejos hijos son de Julián Khan Y en recuerdo cuando andaba ya en el cuervo No tenía mucho dinero pero sí tenía amistad Mi apellido es igual que los galleros Aníbales que me gusta si se trata de apostar Destapando una bujana del 18 Esa de el ceñito rojo que me pone bien relaj Me fascina esta humildad de mi Martín Botella que no desprecio si me trata de pistear La confianza de su tío se ha ganado Aunque hay sombra de mi piel nunca chucha me verán Que arriba el cuervo y tu de acá en Sinaloa Verdad mi compa y mi tío Calleros ¿A poco no? También cuento con mi compadre cuyo Lo miro como mi hermano porque sabe respetar Junto andamos disfrutando en California Pasando en buenos carros desde aquí para allá El idioma ahora si no se nos pega No es que seamos racistas pero no se va a quitar Así es mi compadre Felipio Me presento soy el culo y al millón con su carnal Sé que no se olvidarán esos momentos Cuando estábamos alegres en el Olivia y el Cuba Tengo todos los recuerdos en mi pecho Muy alegre y mujeriego Así me enseño mi papá Estapando una buchara del 18 A mi amor retirada para poder descansar Si se ofrece una emergencia importante Estaremos en contacto en la línea o el WhatsApp El que viene a California y no conoce Los compadres están de cuenta que no vino a disfrutar ¡ Ces��ios se vencerran! ¡Gracias por ver con algunos fans! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!